Oca a mis notas se les coloca pasión No importa poco la nota si el coco denota emoción Poca mentes locas comprenden mis oraciones Son solo reflexiones en épocas de defunción Necesitan uniones y no visiones de un mesías Ciego con el alma fría, sin ninguna razón Necesitan ayuda, pero ahora la duda es mía ¿Qué hago? ¿Les ayudo? ¿O ayudo a sus destrucciones? Y me callo, que ahora me hallo en paz y armonía Soledad fue fría, esperanza nunca se alejó Calles sombrías, pero preciosas divisas Viciosas en misa, y ni Margarita sabe quién soy yo Cómo me gritas, tú necesitas de mi lechita Para callarte, para catar el arte Pienso cenarte aparte, tengo motivo para pensar Que la luna es mía y que brilla por el reflejo De luz que yo en mi tía Llegará el día que todo se vuelva oscuro Pero juro que el exuro tendrá la cabeza fría Pesadillas, deja que me ría de tus conjuros Si juega con mi alma la tuya pasa ser mía Hice un texto desde entonces, padezco brujería Sé que merece el doble de lo que le daría Pero me merece y la merezco, lo repito cada día Qué bueno un rapero con problemas de autoestima Me autoproclamo la moda en la rima Me los cago a palos, ha quedado demostrado que estoy por encima Fuera del papel, soy la mitad que en una tarima Y en la tarima ya he demostrado que esos pavos no me vacilan Así que flipa, como en el mix se me triplica Oí decir de ti que tienes muchas moneditas Ahora hablamos de lírica, di, ¿qué necesitas? Me sobra para todo el país gris antisemita Artista del terror que causa a los terroristas Despístate y límitate a ver al malabarista Comerme la tranca, deja de enviar misiles a civiles Reventar la casa blanca Debes ser el emergerio, el MC teniente Sonríe y no me desafíe sin estar enfrente Enfermo del rap, enfermedad que descargo O cago en el cuaderno, envuelto en mil cargos Tragos amargos, quedamos los dos Sin amo, yo te amo y tú solo amas a Dios Si te llamo ya jamás querrás oír mi voz Busco mi paz fugaz, como el bro de mi bros No soy vos ni Hugo, pero lo que busco es vos Sin cortinas de humo, exuro, asusto a tu Dios Haz tus asuntos puto, busco paz interior Flows bruscos, shows con gustoso hardcore Se acosa al costo, no a tu costoso amor Sueñan con Boston, eh, se conforman con poco Yo sueño con escenarios y ardor Sueño con planetas, estrellas, podré llamarme loco